Y no hay mejor compañía que una pesa, una mancuerna en tu vida, por supuesto, ¿para qué? Para tener la espalda tonificada, los brazos tonificados, los glúteos tonificados, ¡qué maravilla! Y poder tener así el control de nuestro cuerpo, cuidar nuestras articulaciones y nuestros músculos fuertes, porque un cuerpo trabajado con pesas, ¿qué pasa? Está siempre bien protegido. Es como si tuvieras una armadura que protege todos tus órganos, tus tendones, y es maravilloso lo que se siente cuando uno trabaja también, por supuesto, con el peso adecuado. Ahora nos vamos a dedicar a trabajar esta zona de aquí, la zona de la espalda, donde el rollito se junta ahí y no se quiere ver, pues es momento de hacerlo ya. Estoy con una pierna adelante, rodilla apoyada, espalda recta, abdomen firme, y desde aquí, con el apoyo de una mano sobre la pierna que está adelante, cojo la pesa y voy a ir simplemente en este movimiento de subir y bajar. Mira qué fácil. Este ejercicio lo puedes hacer fácilmente en casa, así que no hay pretexto cuando uno quiere entrenar y sentirse bien. Para lograr, obviamente, resultados, hay que trabajar duro. No solamente en los meses que empiezan las personas a ponerse en forma para el verano, sino que ahora, en los meses, digamos que de más frío, es cuando más deberías entrenar. Excelente. Una vez que llegué a la número 20, voy a ir ahora en una patadita para tríceps, donde combino también el trabajo para la zona posterior de los brazos. Y me voy a quedar en 20 repeticiones también. Entonces, estamos trabajando espalda y tríceps en esta combinación. Vamos a hacerlo del otro lado, así que acompáñame. Te muestro entonces cómo me puse una pierna adelante, espalda recta, abdomen firme, siempre, por favor, apoyo. Y desde aquí, me voy a concentrar en el primer ejercicio. Vamos a hacer 20 repeticiones, llevando el codo hacia arriba. Concéntrate siempre en el músculo que estás trabajando. Eso es bien importante, escoge el peso adecuado, porque cuando cargamos mucho peso, perdemos la técnica. Y cuando cargamos poco peso, de repente no estamos sintiendo las repeticiones y la fuerza que queremos sentir en cada movimiento. Vamos a ir ahora con la patadita de tríceps hacia atrás para complementar nuestro trabajo. Ya sabes que hacerlo, una es ninguna. Tenemos que hacer cuatro series. ¡Suscríbete al canal!